¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Arantxa Games. Hoy estoy con... ¡Sara! ¡Hola! ¡Ay, Noa! ¡Hola! Y hoy vamos a jugar Among Us con seguidores. Acabamos de poner una comunidad en Arantxa Games y ahí hemos puesto un código. Así que vamos a ver que seguidores se unen, ¿no? ¡Sí! Estoy súper contenta, súper emocionada. Hace mucho tiempo que queremos hacer esto. Así que pues vamos a ver, vamos a esperar. Bueno, mientras esperamos os cuento que tenemos página web arantxaoficial.com donde ahí podéis descargar los dibujos míos y pintarlos, enviármelos por mi Instagram. También podéis conseguir mi mascadilla y conseguir mi muñeca y mis libros firmados y dedicados por mí. Y también que mis padres se han abierto un canal de videojuegos que se llama Angelux y Mari. Está súper chulo, ¿cierto? Y también en la descripción os dejo los dos enlaces para que vayáis a visitarlos. Bueno, vamos a esperar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se ha unido uno! ¡No! ¡Bienvenido! ¡Sí! ¡Hola, Salomé! Vamos a ver quién os dice. ¡Bienvenido! Eres el primero. Bueno, la primera. Bueno, a ver si se une más gente. ¡Sí, sí! Bueno, yo creo que me voy a cambiar la esquina. Mejor no. ¡Se ha unido otra persona, chicas! ¡Sí! A ver. Venga, ¿segundo suscriptor o suscriptora? Mariona. ¡Oli! ¡Ay, pues se ha salido! ¡Una foto! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Piden una foto! Venga, ¿nos ponemos? ¡Sí! ¡Venga, Inga! ¡Ven! ¡Corre! ¡Vale! ¡Patata! ¡Patata! Se salió y volvió a entrar. ¿Sí? ¡Qué raro! A lo mejor tiene un problema. ¡Otro! ¡Otro! ¡Bien! ¡Hola, Vale Corner! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Oh! ¡Bienvenidos! ¡A nuestra querida nave! ¡Otro! ¡Más! ¡Se han unido más! ¡Sí! ¡Se están uniendo! ¡Se unen mucha gente! ¡Sí, sí! ¡Mucha, mucha! ¡Me voy a quedar con esta esquina angelito! ¡Me gusta mucho! ¡Sí! ¡Un saludito para TikToker! ¡Que se ha unido! ¡Ocho! ¡Otro! ¡Venga! ¡A este paso se unen 10 rapidísimo! ¡Sí, sí! ¡Nueve! ¡Sí, nueve! ¡Arrancamos ya! ¡Vale! ¡Vale! Bueno, veamos si se une otra persona y si no, pues ya... ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Venga, empezamos! ¡Sí! ¡Empezamos, sí! ¡Veamooos! ¡Ojalá que me toquen postura! ¡Jo, a mí siempre me toca tripulante! Bueno... Bueno, bueno, bueno... Yo aquí haciendo tareas... ¿Vosotros cómo vais, chicas? Yo genial, estoy por arriba. Ahora voy a arreglar la electricidad. Yo ya estoy de la electricidad arreglándola. Creo que tengo escáner. No sé, lo voy a mirar. ¡Un reporte! ¡Un reporte! A ver... ¡Es mi cuerpo, chicas! ¡Tu cuerpo! ¿Te ha mandado? ¡Sí! Yo no tengo sospechas de momento. Debajo de electricidad, en el pasillo a la derecha. Ahí, en el pasillo a la derecha. Ah, ya sé dónde es. ¿Hay alguien cerca? No. Donde... Creo que se tira hoy en la basura, creo. Sí, cierto. Yo esa tarea la había hecho. Veamos... Creo que vamos a votar skip. Yo creo que también. Bueno, esquipeamos. Bueno, esquipeamos. No, debes una 10 cerca. Yo creo que esquipeamos. Sí, esquipeamos. Esquipeamos, esquipeamos, esquipeamos. Uy, sospechan de ti, Arantxa. A ver... ¡Ala! ¡Sospechan de ti, Arantxa! ¿Pero por qué de mí? Yo no. Veamos. Ojalá que no te voten. Vale, córner, vota. Vale, córner, vota. Vale, córner, vota. A mí me da muchísima rabia eso. Que cuando falta uno ya hay un montón de tiempo. Sí. Sí. Tampoco es que quede tanto 6 segundos. Ya voto. ¿Yo? No. ¿Dos me han votado a mí? ¿Los dos impostores? Pues seguramente. Nadie fue inyectado. Bueno, continuamos con las tareas. Continuamos. Quedan dos impostores porque uno se ha salido. Cierto. Justo tenía escáner, chicas. ¿En serio? Ay, qué pena. Pues bueno, ya sabemos que tú no eras. Bueno, ¿cómo iba a ser si lo han matado? Por eso mismo. Bueno, electricidad de nuevo. Sabotea mucha electricidad. Ya. Yo no lo puedo hacer porque soy fantasmita. Vivan los fantasmitas. Aunque están muertos los fantasmitas. Exacto. Pues a ver. Este, ¿no? Sí, este. Vale. Ahora, otro reporte. Vale, córner. Yo sospecho. ¿De quién sospechas? Yo sospecho de Rosa. De Rosa. Ah, claro. Antes te había acusado. Sí. Me he acusado sin pruebas. Yo es que no sé de quién sospecho. Y... Me he acusado sin pruebas. Me he acusado sin pruebas. En oficina. Y vuelve a decir, arancha. Me he acusado sin pruebas. Es que me he acusado sin pruebas. TikToker. Vete para afuera. Yo no sé si votarle. Porque imagínate que no es. Y estamos en verdad eliminando a tripulantes. Entonces los impostores tienen más probabilidad de ganar. Vale, le voto. Venga, votale. Es que no lo tengo claro. Bueno, ya le votamos todos. Y él me ha votado a mí. Mi, mi. Seguramente era impostor. Era impostor. Pues mira, no era. Uy, arancha. ¡Eres tú! ¡Eras tú! Os la he jugado a las dos. A mí me mató Mariona. Venga, juguemos de nuevo. Sí, sí, venga. Vamos a jugar otra partida. Cuando se una más gente. Ya somos cinco. Ahora se están uniendo más gente. Más rápido, ¿eh? Cierto. ¡Era Zara! Pues claro. ¿Qué pensáis? Es que yo no era... Bueno, es que yo soy muy poco suspiciosa. Se me da genial ser impostora. Bueno, pues... Ya hay seis. ¡Siete! ¿Empezamos? No, aún no. No. Espero que se una más gente. Vale. A ver... ¡Ya! Ocho. A ver, ¿otro más? Creo que otro más estaría mejor. Sí, sí. ¡Un saludito para Vale Corner! ¡Un saludo! ¡Un saludito para Mariona! ¡Un saludito para Salomé! Y de momento esos son los que están unidos, creo. Bueno, también un saludito para TikToker, para Cheto y ya. ¿Cheto es nuevo? Sí, 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 estamos grabando. Sí, Cheto es nuevo. Y TikToker no. TikToker llega desde la primera ronda. ¡Hola, Britanino! Ojalá no suque a las tres impostoras. ¿Os imagináis, chicas? ¡Wow! Estaría chulísimo. ¡Sí! ¿Cuándo lo subiré a YouTube? Próximamente. Lo subiré próximamente a YouTube. ¡Estaros atentos! ¡Gracias, TikToker! Y pues... No se va a unir nadie más, yo creo. ¡Epezamos! Sí, comencemos mejor. ¡Comencemos! Por favor, que me toque un postar, que me toque un postar, que me toque un postar, que me toque un postar. Bueno, pues voy a hacer esta tarea de aquí. A mí me ha tocado la del laberinto. ¡Uy! Esa la odio con toda mi alma. Alan, han saboteado, como se me acabó de enterar. A mí nunca me gusta esa tarea, la odio. Bueno... ¡Me han matado! ¿Te han matado? ¡Sí! Es verdad, era tu cuerpo. Yo sospecho de arantza. ¿Por qué? Sabía, si estaba todo el servidor ahí. Ya, pero es que la tarea de comps, si una persona la hace, el resto ya no la tiene. No, la tiene que hacer todo el servidor. Yo sospecho de ti. Yo sospecho de ti. Porque estabas al lado y no has reportado. Bueno, en estos días los oiré a estar atentos a lo que decía antes. Y... Bueno, yo sospecho de ser... Es que yo... Yo no lo tengo claro porque tampoco la he visto tan rara. Pero el hecho de estar al lado del cadáver me parece un poco sospechoso. Pero si estaba todo el servidor al lado del cadáver. Bueno, yo le voy a dar skip. Yo te voto. Lo siento del alma, pero te voto. ¿Yo? ¿Por qué? No, Arantxa. Eres sospechosa. Madre mía. Como pierdas, luego no digas... ¡Ay, hemos perdido! Bueno... ¿Nadie fue yectado? ¿O sí? Sí, salteado. Nadie fue yectado, salteado. Perfecto. Bueno, a hacer tareas. 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 Perfecto. ¿Me apoya me sigue saliendo? Hay una disfruta como fantasmita. Sí. Haciendo tareas para que ganemos. Bueno, yo voy a ir a la de la basura ahora. La de cómo es el lado de Dios. Es súper difícil. Yo también. No por el otro lado. No. Aquí. ¿Quizás? Sí, toma. Perfecto. ¿El rosa o el rosa? El rosa, el rosita. ¡Uuuh! ¡Yuyuy! A ver... ¡Uyuyuy! Bueno. Ahora tengo que ir a la América. Yo voy a perseguir un ratito al impostor. O impostora. Bueno, pues yo voy a hacer esta tereita. A ver, ¿dónde tengo las ruedas? Aquí no tengo. Yo luego tengo que ir a la América a hacer ruedas. Vale. No tengo nada en sala de espécimen. A ver, continuemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿dónde estaba el cadáver? ¿Dónde, dónde, 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 dónde estaba? ¿Dónde estaba? Decirme, porque en la administración creo que no. Yo estaba en administración y no la he visto. Yo recién estaba subiendo a la médica. En cámaras, estaba en cámaras. Yo recién estaba subiendo a la médica. Y yo estaba por administración. De cámaras a administración está lejísimos. Está el otro lado del mapa. Al final yo estaba dando vueltas por el mapa y no había visto ni a Sara ni a Arantxa con el cuerpo. Así que, pues, yo le voy a dar skip. Yo le doy a skip. Con el rosa. Yo también le doy a skip. Creo que confío más en ti. Porque no has estado cerca de ello. O sea, te he visto bajar. Bueno, pues, yo le voy a dar skip. Lo digo para que la gente le dé a skip. A este paso nos quedamos sin tripulantes. Ya, ya. Bueno, todavía quedan seis. Seis es bastante. Creo que si los dos o tres impostores, no lo había visto, matan, hacen doble kill y ganan. No creo, porque eso depende. Si les da tiempo a compaginar o no. Ya. Bueno, la votación termina. ¿Y quién te ha votado a ti, Sara? ¿Cómo? Y los dos impostores me han votado a mí. Yo he votado skip. Yo he votado skip. Yo he votado skip también. Bueno, empate. Nadie fue eyectado. Nadie se ha pirado de la nave. Y vamos a ver. A ver, creo que tengo tareas aún en la América porque han reportado y no me han dejado de hacerlas. Ya, yo no me acuerdo dónde tenía. A ver. Bueno, voy a intentar volver y recuerdo dónde tenía. Bueno, a ver. Uh, tengo tareas. Poquitas ya, ¿eh? Muy poquitas. Yo casi termino las tareas, ¿eh? Uy, qué bien. Yo también. Daros prisa. A lo mejor los fantasmas no están haciendo tareas. Pues la verdad que te digo que no he hecho ninguna. Pues ponte a hacer. Ay, no va. Haz que si no perdemos. Vale. O bueno, también podéis echar al impostor. Claro, pero es más difícil. Bueno, sigamos haciendo tareas. Me han cerrado la puerta. En la cara. Bueno, 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 bueno. Por aquí no tengo tareas. A ver, a ver. A ver, nos vamos para allá. Estoy en hermería contigo. Hola, Sarita. Hola. Bueno, me voy, que aquí no tengo ninguna. Estoy buscando lugares donde tenga. Bueno, me voy para allá. A ver. Bueno, bueno, bueno. He pasado por el botón y el celeste está muy parado. Sí, creo que está... A lo mejor. O a lo mejor es el impostor y está matando y se vuelve a su sitio. Sí, pues... Un cadáver. Un cadáver. Este va donde las ruedas estas que la giras y... Y sale el agua. Sí. Justo encima. Y ahora sé con seguridad que tú no eres porque he estado contigo y tú ya no estás ahí. O sea, has estado conmigo. Y además también que estoy al otro lado. O sea, estoy en ala médica. ¿Y sospechas alguna sospecha tienen mis seguidores? ¿Alguna sospechita? Yo antes tenía de azul oscuro, pero creo que ya no. ¿Y mías también? ¿Antes? Sí. Bueno. Porque lo veía moverse mucho. Pero no sé yo. También es un poquito sospechoso el azul cian. ¿Azul cian? Sí, es como azul cian. ¿Azul celeste? Sí. Porque está enfoca, pero puede ser que sea impostor, esté matando y se quede quieto. ¿También? Bueno, no sé. El caso es que... Creo que voy a... He votado skip. Sí, he votado skip. Ok. Bueno, pues yo le doy skip. Se han votado entre sí mismos. Sí. Es verdad. El azul al naranja y el naranja al azul. Nadie fue eyectado. Dos impostores. Sigo pensando que es el azul este, el celeste. Sí, porque está muy quieto. Bueno, bueno, bueno. A ver, comunicaciones. A ver. Voy a hacer esta derecha aquí. Vale, he visto naranja. Está ahí. Está ahí. La granjita. Arreglar electricidad. Siempre sabotean electricidad. Sí, sí. Toma. ¡Qué gana persona! ¡Qué gana! ¡Qué gana! ¡Qué gana feliz! ¡Sí! Mira, mis sospechas eran reales. Sí. Venga, otra. Venga, vamos a ver la playa game. Era yo soy la mejor impostora. Al principio sospechada de ti, pero luego ya no. Lo he arreglado muy bien, eh. Lo he arreglado muy bien. Impostora pacífica. Menos al final. Impostora pacífica. ¿Ya somos nueve? ¡Oh, diez! Vale, ya está. Comenzamos. Un saludito para ver a quién... Bueno, ahora saludo a la gente que se haya unido nueva. A ver... A ver si me ha tocado la impostora. ¡Qué decepción! Decepción. A ver... Me ha tocado el laberinto. ¿Por qué? Y no tengo escáner. A mí siempre me tocan las tareas del principio. Creo que a todos. A mí también. Sí. Pero esta vez no. Qué raro. Sí. Bueno, Britiano. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El cuerpo de Ainoa. ¿El cuerpo de Ainoa? Sí. ¡Es mi cuerpo! A ver... Cheto ha reportado. Es muy pronto. Yo creo que es Cheto. Bueno. Voy primero a saludar. Hola a... Hola a Salome. A Ocho. A Zara. Gracias por grabar conmigo. A Martina. A Britiano. A Cheto. A... Bueno, Britiano sí acaba de salir. Bueno, no pasa nada. Saludito también a Vale Corner. Y a... ¡Poo! Y a Ainoa que está muerta. Bueno, Arantxa. ¿Tú de qué sospechas? Yo sospecho de... ¡Ti! ¿De mí? Levemente. ¿Por qué? Sara, te cerraron la puerta en la cara y no podiste reportar mi puerta. Es verdad. Es que yo recuerdo haber visto algún azul o algún verde. Bueno, bueno. Nadie. Venga. Siempre cierran las puertas. Si me han cerrado, siempre me cierran en la cara. Justo voy a salir y ¡pam! Me cierran. Bueno, voy a electricidad. Yo creo que también ahora veo si voy o no voy. Bueno, ¿tú vas a arreglarla? Sí, sí. Yo ya estoy en el lado. Ok. Venga. ¡Cuerpo! Venga, a ver. ¿Dónde estaba Sara? Sara, ¿dónde estaba? Estaba en Alamérica. Alamérica. Sí, en una esquina. Que justo había venido de hacer la tarea esta de ordenar los tubos. ¿Tubos? ¿Cómo? ¡No soy yo! Sara, dicen que eres tú. ¿Por qué? No lo sé. Bueno. Estaba al lado del cuerpo. La verdad es que el naranja estaba justo al lado, ¿eh? Justito. Sí. Y tú, ¿por qué no reportaste? ¿Por qué? Dime, ¿por qué no reportaste y ella sí? Ella ha reportado, tú no. Es que estaba fingiendo hacer tareas, ¿sabes? Estaba como a un metro de distancia de la tarea real. Y se estaba moviendo. Y yo estaba con Sara y se estaba moviendo. Yo creo que es él. O sea, creo que lo tengo claro. Estaba haciendo tarea. Y cuando termino veo a Sara al lado de un cuerpo. ¿Cómo? Eso es totalmente mentira. Si te estaba moviendo. Es cheto. O sea, es cheto. Lo tengo claro. Bueno, yo voy a votar a cheto. Cheto, yo voto a cheto y listo. O sea, lo tengo clarísimo. Me relajo, me relajo y me relajo. Porque solo quedan dos impostores. Y cheto es uno. Así que nada más queda uno. Y si no es a ella, te votamos a ti. ¿Tienes algún problema? Vale, no pasa nada. Perfecto. Pues entonces ella es tripulante. Porque si no, le importaría más. Nadie fue eyectado. ¿En serio? Empate. ¿Me lo dices en serio? Ah, quedan tres impostores. ¿Tres? Sí. Ahí ponía tres impostores. De verdad, increíble. Ay. Bueno, voy a hacer electricidad. Pero primero vuestra tareita del laberinto. Bastante fácil. Uy, yo la odio, ¿eh? Ahora a mí se me está haciendo más fácil. Es con la práctica. Claro. Voy yo. Ay, no. Justo fui yo a la mitad. ¡Vamos! Sospechaba muy levemente de ti. Pero muy levemente de ti. Ahora. Pero mis sospechas leves eran ciertas. Fijía muy bien. Bueno. Última partida. Venga. Bueno, a mí ya me ha tocado impostora varias veces. Ahora quiero que me toque tripulante para hacer tareas. Y ser fantasmitita. Venga. Bueno, empezamos. Comentemos. Uno. Ya. Vamos a ver. Bien, pues voy a hacer esta tareita. Esta vez no me ha tocado lo del laberinto. A mí sí. Mira qué mala suerte que tengo. Qué mala suerte. Oye, pues entonces eres tripulante. Eh, cierto. Bueno, a seguir con mis tareas. Veamos. Venga. Electricidad. ¡Y un reporte! ¿Dónde? ¿Quién ha reportado? A Inoa. A Inoa. ¿Dónde? Estaba en lo de la tarjeta. Ah, vale. Tarjeta. Vale. ¿Y alguien cerca? No. Iba corriendo a hacer lo de la tarjeta y vi a un cuerpo. Pues no sé yo. Yo no tengo sospechas de momento. ¿Estabas cerca o lejos? Estaba muy cerca del cuerpo. Me acerqué. Cerquita. Y. Vale, pues yo le voy a dar skip. Le voy a dar skip. Ya lo tengo claro. Ya está. Porque, A Inoa, ¿cómo pudiste ver el cuerpo si estaban las luces apagadas? Porque estaba cerca, lo dije. ¿Segura? Sí. Bueno, yo te voto por precaución. Bueno. Venga. Cheto. Ay, no. Yo voté skip y dos a Cheto. ¿Por qué? No lo sé. Yo voté A Inoa con mis razones. Bueno, 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 bueno. Nadie fue eyectado, salteado y listo. Vamos a hacer tareas. ¿Cuál era el muerto? Barcornes. Ah, Barcornes. Algo así. Amarillo, vale. ¿Para qué lo quería saber, Arantxa? Porque no sé cuál era el que estaba muerto. Ah, vale. Bueno, voy a hacer aquí. Voy a buscar tareitas, tareitas, tareitas. A ver, los cables. Siempre me tocan los cables. Los cables, los cables. Vale, veamos. Perfecto. Perfecto. Un muerto. Un muerto. Un muerto. A ver. ¿Quién? Ocho. Ocho. ¿Y tú? Sara, estás muerta. Claro, es mi cuerpo. Bueno, ¿dónde? 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 No puedo decir nada. Soy fantasma. Bueno, pero ¿dónde has muerto? No puede decir nada. Pues el que ha reportado. ¿Quién ha reportado? ¿Quién ha reportado? Ocho. 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 ¿Dónde estaba el cuerpo? Dime. Yo voto a ocho. Yo también. Porque sí, que somos bastante tripulantes. A lo mejor lo adivinamos. No sé si a ocho o skip. No lo sé. Bueno, veremos. A ver, que voten. A ver. Po. Vota. Po. Vota. ¿Se salió? ¿Se salió? Pues bueno, adiós, Po. Falta ocho. Ocho. Vota, por favor. Vota. Vota, vota, vota. Yo sigo pensando que es ocho. He pensado que... Ay, yo me he votado a mí. Sara, ¿has sido tú? Ay, no. ¿Has sido tú? Yo no. Si no estoy muerta. A mí es verdad. Ay, no. ¿Has sido tú? Yo no. Bueno, nadie fue yectado. A ver. Empate. Ahora son dos impostores. Con que uno era Po. Es cierto. ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. Aquí está Cheto. Y... Vale. Si el naranja sale muerto es porque es azul. Porque están juntos. Porque están juntitos. Aunque sea fantasma, me sirve. Le digo a Inua. Aunque también puede descubrir quiénes son los otros. Él o la impostor. ¿O qué? El otro. O la otra. ¡Bien! ¡Sospechamos! ¡Ganamos! Y bueno, chicos. Ahora sí, hasta aquí el vídeo. Y si os ha gustado, no os olvidéis de darle like, suscribiros y compartirlo con quien vosotros queráis. Y ahora sí, gracias a todos. Nos quedamos aquí jugando con los seguidores. Y saluditos para todos los que se han conectado. Y muchísimas gracias por conectaros. Y ahora sí, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!